El día que el Román se malvivía Te dejo con tu jefe muy bonita Te doy por restaurar en tu camino Al cabo tú, ya no me necesito No quiero ser culpable de un poco a su vida Te gozas, tu camino está cubriendo El camino yo me pierdo en el oculto Este camión me avanza en el puerto No vuelvas a decirme que te duele Y digas que tu pecho se desnada No vuelvas a decirme que te duele Por eso sí, te juro que me matas Y me voy a hacer feliz si me juegas Cuando una vez me lleven se mata No vuelvas a decirme que te duele No vuelvas a decirme que te duele